Bueno y cerramos este bloque informando que las autoridades dominicanas no han recibido informe oficial de la encargada del Departamento de Salud de Puerto Rico sobre un caso de malaria importado presuntamente desde este país. Así lo expresa el Ministerio de Salud en una nota en la que añade que las autoridades de Puerto Rico no aplicaron las disposiciones contenidas en el Reglamento Sanitario Internacional que prevé la comunicación formal del país receptor al país de origen donde la ocurrencia de cualquier o ante la ocurrencia de cualquier enfermedad infecciosa.